Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Ok amigos aquí andamos en la tría de Sorgo 2022 Vamos a mostrarle por aquí algunos datos Andan 2100, las revoluciones del motor Vamos a ver si marca lo del abanico Andan en cero, ya no lo marca, ya está viejita Sí pita Estas son las revoluciones del cilindro Traemos un cabezal de 20 pies Es un cabezal pequeño para ella, traemos unas 77-20 Es un cabezal pequeño para ella, traemos unas 77-20